Los segundos participantes de la categoría 4 cilindros, el muchacho del Suzuki Negro parece que tiene problemas, vamos a ver, ahí está el muchacho, parece que los dos van a tener inconvenientes. Bueno, vamos a ver, ahí sabe qué pasa. Nadie sabe qué pasa, las puertas están presentes, cuidado, que por favor le den espacio al grillo, no queremos algún accidente, no queremos accidente, por favor, las personas que no pertenecen a la pista, que por favor se hagan a un lado. Bueno, qué pasa, vamos a ver, damas y caballeros, vamos a ver, no sé, los jueces determinarán qué sucede en la tarde de hoy. El chico corre, tiene problemas ahí, el muchacho de la grúa, de la pala, vamos a ver, la pala está ahora aquí. Dice, no, ve este muchacho, tiene una goma muy grande. Ahora se atajó, se atajó, hacia la mano. Qué porquería, loco. Mete primero, segunda, en dos lados, cola en la de, la de dedo, saca el dedo. Bueno, señores y señores, seguimos aquí, vamos a ver, el muchacho del Suzuki sigue caminando en la pista, tiene inconveniente, vamos a ver cómo le va. El grillo lo sigue, no lo puede sacar. Es mejor que corra la pala con el grillo. Cuidado. Cuidado a la gente, por favor, que tenga mucho cuidado, que estos son equipos pesados, no queremos... ¡Sáquelo! Bueno, saludo a la gente de la vena móvil, que está tomando sol. Así es, la que carga la mano, no mira la otra. La gente de Toyota, el mecánico, usted está, vale, pongo uno para el otro, ahí lo vemos. No, 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 tiene miedo a hacerle a la mano. Ahí viene el señor Ricardo, Ricardo Pérez, viene para acá ahora en un rato. ¡Eh, oh, 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 oh. Bueno, 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 JOSHUA, oh, 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 oh oh, 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 oh. Tiene problemas el muchacho de Suzuki Blanco en la segunda categoría. Vamos a ver los jueces ¿qué determinan? ¿Dónde están los otros? Mucho чем el Suzuki Negro determinó el recorrido. Parece que tiene problemas mecánicos. ¡Vamos!